El 52% de la población decía por Evo Morales, lo que nos hace deducir que si acaso ese fuese el resultado, no habría segunda vuelta. Las intenciones preelectorales. Las primeras repercusiones tras la encuesta de Mori para la Red 1. Si las elecciones fueran este domingo, Evo ganaría con el 52% de los votos. No hay una renovación de la oposición y dos, hay una sensación de bonanza económica. Los errores de la oposición. Dos analistas exponen sus visiones sobre el mal momento de los candidatos opositores y sus causas. Preven la llegada de la guerra sucia para los próximos días. Puesto que sí, son ya más de 108 vehículos que se han comisado hasta ahora. 108 chutos incautados. La aduana advierte que continuará sus operativos contra autos indocumentados. Consiguen órdenes judiciales para allanar domicilios particulares. Que este soldado no ha sido víctima de ningún maltrato físico en el cuartel. ¡Niegan torturas en el cuartel! Comandantes aseguran que el soldado Álvaro Danilo Santa Cruz es un desertor y ladrón. El afectado asegura que sufrió golpizas y lo electrocutaron. Fuerte compromiso con las grandes causas nacionales como son los derechos humanos, la democracia, la libertad. ¡Nueva alianza! Doria Medina consigue nuevos aliados. Se considera la principal fuerza opositora del país y dice estar seguro que el 12 de octubre habrá segunda vuelta. Efecto a nivel nacional es casi ínfimo y hay que ser concretos en eso. Vienen, pero no gastan mucho. Operadores de turismo consideran que el pedido de visa a los israelíes no afectará considerablemente al rubro. La mayoría opta por Rurrenavaque. Se está aumentando un semáforo en la calle 13. Reajustes a los cambios virales. Instalan un semáforo más en el acceso a Irpavi. Posibilitan nuevos cruces que antes estaban prohibidos. Coordinan con la puesta en marcha del teleférico. La parada militar está programada para este año en la zona sur. Y lo que se va a utilizar es la avenida Costanera. Parada militar en la zona sur. Se desarrollará este jueves. La alcaldía toma algunas previsiones para evitar el colapso vehicular. Algunos colegios optan por suspender clases. Desfiles escolares por el Día de la Patria. Estudiantes continúan rindiendo homenajes al 6 de agosto. Fue el turno de la Plaza Villarroel, Cotaúma, la Plaza Murillo y la Plaza Baroa. Hubo caos vehicular. Un tesoro escondido. Encuentran un escudo boliviano en el alto. Habría estado oculto entre 1826 a 1851. Piden que se declare como Patrimonio Cultural del país. Bienvenidos a Notivision. Notivision.